El tema de esta chiquita de 4 años, internada en el Hospital Fleming, donde se le encontró espermatozoides en la orina de la nena tras un análisis. Exactamente, estamos en comunicación telefónica porque seguimos de cerca, cuál es el estado de salud y cómo se encuentra la pequeña también y cómo proceden desde la institución médica. Doctora Mónica Pérez Laborde está con nosotros, directora asistencial del Hospital Fleming. ¿Cómo le va Sergio Suárez y Gisela Campos? La saludan. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, queríamos saber si usted nos podía actualizar de cómo se encuentra la pequeña. Primero, ¿cuándo ingresa esta pequeña doctora a la institución? Bueno, la chiquita viene con la mamá el día sábado a la tarde. Sábado a la tarde. Bien, sábado a la tarde, sí, sí, sí. No sé si es sábado o domingo, pero sábado a la tarde. ¿La mamá que ve un cuadro febril nada más? Sí, en realidad viene con síntomas urinarios y debido a eso se le solicita un análisis de orina. Y bueno, es que detectamos los espermatozoides en orina. Y bueno, el médico de guardia activa un protocolo que tenemos para estos casos de sospecha de abuso o maltrato infantil. Y se interna y se da aviso a las instituciones que corresponden, al OAL y a la fiscalía. Esto inmediatamente la nenita, la nena, la menor, ¿no? ¿Queda aislada de su mamá hasta tanto el OAL o las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto? Sí, sí, así es. Queda aislada con su mamá. ¿Y la menor cómo está ahora? La nena clínicamente está bien. Está con un equipo multidisciplinario que está haciendo una contención, un apoyo psicológico, el trabajador social, el pediatra. Y bueno, a la espera que la fiscalía determine el momento que se dará de año. Doctora, al margen del espermatozoide en orina, ¿se descubre alguna otra situación? Me refiero, ¿se descubre el abuso a través del estudio que ustedes le hacen a la pequeña? Y bueno, concurrió el médico forense y él revisó a la niña y hizo su informe de lo que nosotros no tenemos todavía conocimiento del acta que levantó. O sea, eso pertenece a la justicia. Totalmente. ¿Y la chiquita ha referido algo acerca de la situación o no? ¿Con cuál es el estado de ella, el estado emocional que tiene la pequeña ahora? Bueno, nosotros tratamos de no re-victimizarla. Se entiende. Se hace lo que corresponde en cuanto a tratarla en su cuadro de ahora, pero eso va a ser para un tratamiento posterior, después con el personal de loal. Claro, totalmente. ¿El cuadro febril se produce por el mismo abuso, doctora, o no? Presentaba también una excepción urinaria. Bien. Bueno, pero se puede decir que la menor está contenida, está tranquila y bueno, se puede decir que en su estado no es preocupante ni tiene algo más que, por ejemplo, puede haber... ¿Alguna otra enfermedad transmitida por forma sexual? Por este abuso. Se hicieron todos los estudios referente a otras enfermedades de transmisión sexual. Sí. Hasta el momento nos han dado negativo. Bien. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. No tienen por qué. Hasta luego. Estamos hablando con la doctora Mónica Pérez Laborde, directora asistencial del Hospital Fleming. Bueno, actualizándonos cuál es el estado de salud de esta pequeña que recordemos el sábado por la tarde ingresó al hospital pediátrico Fleming, que ustedes están viendo en pantalla. Y bueno, los médicos al hacerle los análisis pertinentes detectaron espermatozoides en su orina. Según lo que se desprende de lo que dice la doctora, debería permanecer algunas horas más allí en el hospital. Sí, 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 totalmente. Con el protocolo de rutina, aislarla de la familia. Que se hacen estos casos cuando se detectan claras posibilidades. Lo que cuenta la mamá, quién era la persona más cercana que estaba a ella y ahí ya interviene directamente la justicia provincial. ¿Cambiamos de tema?